Ah bueno Que bien te ríes Tetuna No, aquí estás tú Aquí estás Chicos, lo encontramos Esta persona En todos los clips de mí De Luna Dice, que buena que está Esta Tetuna, que buena que Ríe esta Tabita Bro Todo bien Y lo peor es que en todos No, ¿pa' qué voy a funar? Si está comentando en clips de otros No es mi vida, así que No es pa' nada, hay gente peor Entonces, ese es el Verdadero, espanta Te encontramos El viewer más Honesto Literal No importa No importa No importa